Y arrancamos con este show de empanadas. Tenemos cuatro variedades de empanadas que enseguida, 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 nos va a enseñar a hacer Chantal. Muy bien. Exactamente, Kari, con una sola base. O sea, un solo relleno y de acá nos vamos para cuatro lugares distintos. Dulce, con papa, picante, tradicional, frita, al horno, con azúcar. Te enseño la masa, te enseño todo. Si querés, cuando vos me digas, arrancamos. Arrancamos. Arranca el relleno. Entonces, relleno de empanada clásico de carne. Primero, vamos a elegir una carne cortada a cuchillo. Una carne que tenemos en la heladera, que puede ser paleta, puede ser bola de lomo, puede ser nalga. Fíjate, cortes que sean, unos cortes de mediana calidad, no hace falta que sea la mejor carne. Con un corte de milanesa cualquiera te va a servir. Buenísimo. Fíjate, mirá, mirá lo que es esta carne. Rica, buena, que no tenga mucha grasa entre fibra, que sea un trozo así, esta misma que vos compraste para hacer la milanesa. Vos pensabas hacer milanesa hoy, déjala de lado. Agarrá la carne de milanesa, cortátela chiquitita y arrancá conmigo a hacer empanada. Muy bien. Regla número uno para que la empanada quede jugosa. Sí. Relleno de empanada jugoso, que como vos habéis dicho, rea todo. Sí. El doble de cebolla que de carne. Ajá. Esto me lo enseñó un tucumano. Sí. Cuando vos decís el doble, decís, si usamos un kilo de carne ponemos dos kilos de cebolla. Dos kilos de cebolla. Mirá vos. Anoten. Yo te juro que con ese secreto, a mí me lo enseñaron y yo dije, ah, mirá, ¿será así? ¿Sabés que sí? Queda mucho más jugoso. La cebolla le aporta una humedad impresionante. Yo lo que hice acá fue, de las dos partes de cebolla que voy a usar, una parte es cebolla común. Bien. Porque ya arranca y se va a una olla con aceite o con grasa, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones funciona. Y la otra parte de cebolla, en vez de poner cebolla normal, la reemplacé por cebolla de verdeo. Ah, qué rico. Entonces, arranca esta base de empanada tradicional con cebolla blanca y cebolla de verdeo. Excelente. Ahí, fíjate, bien caliente la olla, buena materia grasa, un aceite, te recomiendo siempre, si es aceite, neutro. Neutro. Neutro, girasol, maíz. Y empezamos a rehogar. Y empezás a rehogar acá, la cebollita con la cebollita de verdeo. Respetame la proporción de cebolla y de carne si querés que te queden jugosas. Bien. Si no, te van a quedar medio sequitas y ahí ya. ¿Ustedes se dieron cuenta que es la posición? Sí, vos sabés que sí. ¿Ya nos viste, Auge? Es el puesto. Ya no es ni Santiago ni Chantal, es el lugar. Es la mesada. Algo pasa con este lugar que genera una cosa como de directiva y autoridad. Vos sabés que sí, Cari. Vos viste, como dijo, respetame las cantidades, dijo. Porque yo quiero que te salga bien la empanada. Si vos querés que te salga bien la empanada y te revoleo cebolla cuando te lo cuento. Si vos me respetás esta regla, no vas a fallar. Y con este relleno, te juro, Cari, que te va a quedar esa empanada que cuando la mordés, chorrea un poquito. Qué bien. ¿Viste la que se come con la patita abierta? Esa. Esa rellena. Estamos rehogando cebollita. Estamos rehogando cebolla y mirá lo que te quiero mostrar. ¿Por qué te dije el doble de cebolla que de carne? Fíjate lo que pasó en este ratito que los chicos se pusieron a hacer otras cosas. Redujo el volumen a la mitad. Ah, claro. De toda esa cantidad que yo puse, mirá el poquito que quedó. Por eso es importante que pongas tanta, porque la cebolla va a perder volumen. Y todo eso que te va a quedar ese juguito es el que después va a hacer que tu empanada quede jugosa. Pusimos cebolla común, pusimos cebolla verde. No le pusimos sal. No le pusimos sal. Porque no queremos que sude todavía la cebolla. Exactamente, Cari. Todavía no queremos que despida líquido. Entonces, una vez que ya está transparente, que transparentó la cebolla, ahí vas a ir con el pimiento. Con el morrón, que puede ser rojo, puede ser verde, puede ser amarillo, de los tres colores. Entonces, eso, el que te guste, no hay problema. El que encuentres más barato en la verdulería, va adentro, perfecto, aporta el relleno de la empanada. Ahí, sudás, rehogás bien. Sí. Está todo bien transparente. Y entonces, ahora es el momento en el que vas a agregar la carne. Carne cortada a cuchillo. Como te dije, buscate cortes de milanesa, magros, que no tengan mucha grasa entre fibra. Para que después, cuando vos muerdas la empanada, no estés con el chicle, como comiendo dos horas, masticando un pedacito, porque no vas a poder. Fíjate el color de la carne, rosadita, magra, ahí, bien chiquitita. La cortás. Sí. Y ahora que toda la cebolla está transparentada, vas a irte adentro con todo el relleno de carne. Ahí va. Ahí está. Cantidad, gente, porque somos un montón. Se viene acá la peña, todo adentro. Muy bien, adentro la carne, entonces. Y adentro. Muy bien, pusimos la carne en este momento. Tenemos un ratito porque necesitamos que se selle. Exacto. Entonces, tenés la carne acá. Tenías el morro, la cebolla y el verde. Recién ahora, en este momento, vas a tirar sal. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora es cuando quiero que empiece a alargar el juguito al relleno de la carne. Una pregunta tengo para hacerte antes. Decime. El fuego. Sí. ¿Fuerte siempre? Por ahora estoy siempre con el fuego fuerte. Fuerte. Al máximo. Porque si lo ponemos bajito, ¿qué puede pasar? Como que queda hervida la carne y no queremos. Te va a empezar a quedar como un caldo, va a empezar a despedir jugo, te queda una cosa, una sopa, medio un sancocho, una cosa estofada que no queremos ahora. Después, sí lo vamos a bajar. Muy bien. Pero la primera parte es toda con el fuego lo más alto que puedas. Ponemos las cebollas, ponemos el morrón, ponemos la carne, todo con el fuego fuerte. Con el fuego fuerte. Y ahí, recién ahora, cuando está la carne sellada, verduras transparentadas, vamos a poner un poquito de sal. Perfecto. Ahí, sal fina. Vas a revolver y lo vas a dejar un ratito. Ahora, esto va a empezar a sudar rápidamente. ¿Qué haces mientras tanto? Te empezás a elegir los condimentos. Ajá. Acá, yo te voy a dar un poco de vía libre. ¿Por qué? Porque hay gente que le pone más pimentón, menos pimentón, le pone comino, no le pone comino, va con ají molido, no va, orégano. Yo elegí pimentón dulce, elegí orégano, elegí comino y elegí ají molido. Si algo de esto no te gusta, no lo pongas, no pasa nada. Y si no sabés manejarte bien con los condimentos, respeta las cantidades, es porque, por ahí vos decís, a mí me gusta el comino y le pones mucho comino y te tapa el sabor de todo lo que usiste. Sí, fuiste. Es un tema lo de los condimentos, no es tan fácil. No es fácil. Y hay condimentos que yo siempre digo que son como o los amás o no los soportás. El comino son esas cosas que o te encanta el comino o no lo podés ni ver. O no querés comino. La pasa de uva es lo mismo. Claro. O te encanta la pasa de uva o no te gusta la pasa de uva. La canela, son cosas muy fuertes, muy pasivas, entonces está bueno manejarlos con cautela. Si, por ejemplo, yo no sé nada de nada y tengo que seguir las instrucciones, ¿qué cantidades me recomendás de cada uno de los condimentos para ponerle? Vas a agarrar una cucharadita de té y le vas a poner dos de pimentón, dos de orégano, una de ají molido y media de comino. Perfecto. Entonces, dos, vamos a ir, vamos a hacer de cuenta que tenemos acá una cucharadita de té, entonces vamos con una, dos de pimentón, dulce, dos de orégano seco, tenés orégano fresco, también, no pasa nada, dos de orégano, una de ají molido, porque esto pica un poquito, y si le vas a poner comino, ahí, mirá, media, poquito, porque esto es invasivo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque por ahí nos tomamos el tiempo, nos ponemos a cocinar, cocinamos un montón de carne, no sabemos manejarnos con los condimentos y todo lo que hicimos deja de tener sentido. Tal cual. Entonces, ahora que tenés la carne, tenés las verduras, tenés la sal y los condimentos, este es el momento en el que bajás el fuego. Muy bien. Tenías el fuego fuerte, te vas a un fuego bajito y lo dejas, lo dejas, lo dejas, lo dejas, esto va a estar más o menos unos 20 minutos o 25 hasta que despida todo el jugo, la carne se ablande bien y ya tenés la base del relleno lista para después irte al sabor que quieras. Hermoso, facilísimo, muy bien. Entonces, una vez que tenemos la base, empezamos a ver cuáles son las variables que podemos encontrar. Exactamente, empezamos a ver las variantes. Importante para un relleno y para armar empanadas, dejar enfriar el relleno. Fíjate lo que yo tengo acá, que es este mismo relleno que ves acá, que se está haciendo y que va despacito y demás, se enfrío. ¿Qué pasa cuando se enfría? Todo este jugo que vos tenías acá, este líquido se vuelve sólido. Mirá, ya lo vamos a ver. No. Bien, chicos, hay que testear, hay que testear. Muy bueno. ¿Está bueno? Muy bien. Muy bueno. Él viene muy bien. Bueno, vamos al primero de los rellenos, vamos. Vamos al primer relleno, entonces, te mostré el relleno, te lo dejé acá cocinando, acá desprende jugo, se enfrió, acá tenés relleno clásico. Este relleno clásico lo vas a dividir en tanta cantidad de rellenos como quieras hacer. Así es. Al relleno número uno, que es este que separamos un poco, le vas a poner huevo duro. ¿Para hacer cuál? ¿Qué vamos a hacer? Carne dulce. Carne dulce. Carne dulce, el primer relleno. Vas a agarrar huevo duro. Sí. Que o bien lo vas a picar, o bien vas a agarrar el rallador de la zanahoria, mucho más fácil. Sí, se rallamos. Directamente así. Rapidísimo. No haces ningún esfuerzo, lo haces rapidísimo. Queda el huevito rallado adentro y le vas a poner entonces huevo duro, le vas a poner aceitunas. Qué rico. Que a mí particularmente me gustan enteras. Las pones adentro del relleno, que tenía huevo duro, que tenía la carne, la cebolla, todo lo que te mostré. Y le vas a poner pasas de uva, que no están hidratadas. Ajá. Sin semilla. Sí, también, obvio. Sin semilla, sin carozo. Ahí va. Vienen los saloncitos en un minuto, y atención. Sí. Quiero avisar algo. Pancho Figueroa, por esas cosas que tiene los vuelos, la lluvia, los aviones, no llegó, va a venir a lo largo de la semana, es amigo de la casa total. Muy bien, bravo. Le agradecemos. Lo esperamos. Lo cual significa que vamos a explotar a los saloncitos, lo voy a hacer cantar hasta... Hasta el feliz cumpleaños, el ritmo de chamamé van a tener que tocar. Que además tienen una onda bárbara, y tienen una cosa familiar hermosa. Me encantan. Y viene un humorista que me encanta. Sí, sí. Alejandro Gardinetti. ¡Está bobo! ¡Qué bueno! Trajo un diario, trajo chistes nuevos, está todo bien. Pero él, para mí, si quiere comer, porque todos van a comer, los saloncitos y Alejandro, si quiere comer, le pedí fuera del aire y me dijo que ya no lo hace más. Mirá qué problema, porque si no se va a quedar con hambre. Sí. Si quiere, tiene que hacer las gracias que más nos gustan. Bueno, nosotros le doblamos el desafío. Alejandro Gardinetti es el rey del chiste veloz. Sí. El rey del chiste corto. La última vez metió 18 chistes en 3 minutos. Impresionante. Impresionante, gracias por venir. Hoy, si no mete 20 chistes en 3 minutos, de verdad, aunque quedemos como el tuje, yo te juro que no toco una empanada. No toco una empanada, porque a los saloncitos les hicimos cantar de la 10 de la mañana, están cantando por 4 empanadas. Ahora, Gardinetti, avísenle, por donde sea que esté, avísenle, que por menos de 20 chistes en 3 minutos, le comemos la empanada delante acá en la nariz. Qué feo. No comés, Alejandro, no comés. Entonces, vamos. Terminamos el relleno 1. Carne, huevo duro, aceitunas verdes, pasas de uva, que no las hidratás. ¿Por qué no las hidratás? Porque el mismo juguito del relleno te las va a hidratar después cuando estén en el horno o en el baño de fríter. Perfecto. Relleno número 1, señores, listo. Queda acá esperando para que podamos repulgar. Relleno número 2. Vamos a arrancar el relleno número 2. ¿De qué es este? Con papa. Con papa. Muy bueno. Lo único que vas a hacer... Si te perdiste algo, si algo de todo lo que dijo Yantal no lo pescaste, se te fue, todo en telefe.com y la app Mi Telefe vas a poder revivir todos los programas y además vas a encontrar todas las recetas de Morphe con el paso a paso. Por si algo no llegaste a notarlo o se te escapó. Excelente. Bien, vamos al número 2. Entonces, número 2, fácil, fácil, fácil. Agarrás una papa, la hervís entera, la pelás, la cortás en cubitos y de esta manera haces una empanada con papa partiendo de la misma base. Podés hacerlo distinto. Pelás la papa, la cortás en cubitos, la hervís también funciona. Te quedó una papita dando vuelta en la heladera, agarrála, cortála despareja con la mano. Bien. Viste que yo en ese sentido no soy tan milimétrica. Esta está cortada perfecta, pero si no la agarrás la cascax un poquito con la mano adentro, no pasa nada. Una pregunta, el punto de la papa cuando la hervimos, ¿tiene que ser alguno en particular? Porque después la vamos a llevar al horno de nuevo, no se nos hace puré en el horno. Mirá, a mí lo que me pasa es lo siguiente, si vos la dejás demasiado firme, vas a comer un relleno blandito de carne suave, un toso y de repente una papa. Yo dije, hágame el amor, Marcos. Los saloncitos cantaron un montón. Alejandro va a tener que contar 20 chistes en 3 minutos. ¿Me podés decir qué hizo Gerardo para estar comiendo empanadas desde ahora? Es una buena... Perdón. Perdón. Me perdí algo porque no vi que hicieras nada en París Blanc. Quiero mostrar algo que no hemos mostrado. Mirá el disco que tenemos para freír empanadas. Mirá el disco que nos armamos. ¡Muy bueno! Una tiene papa, la otra es dulce, la otra es tradicional. Sí. ¿Alguien quiere probar la picante para ver si está bien antes de tirarla? O si querés probarla. A mí me parece que mi obligación es antes de tirar las empanadas ahí, fijarse si están bien los rellenos. Lógico. Por ejemplo, para Chantal y para mí, ¿te puedo decir la verdad? Gracias, Gerardo, lo estás haciendo por todos nosotros. ¿Te puedo decir la verdad? Gracias. Hace 7 meses que estoy esperando un cariño de esos como el que me acabás de hacer. Hoy, con la empanada picante que me estoy comiendo, no te lo recomiendo. Dejémoslo para mañana. Una baranda. Valoro, valoro que estés haciendo el esfuerzo de comerte una empanada por todos nosotros. Exactamente. Y de testear el picante que tenga la empanada, que es nuestro cuarto y último relleno. El cuarto y último relleno, que es el picante que está probando. Le falta. Entonces, acá, ¿qué hicimos? El relleno que te dije, le vas a agregar. Lo que le agregamos cuando lo hicimos, el doble de ají molido. O sea, le vas a poner dos cucharadas más de lo que le habías puesto mientras lo cocinábamos. Y atrás de eso, lo que tenemos acá es un aceite picante, que es un aceite donde procesamos estos ajíes que compras en la verdulería, que son los chiquititos, los que pican mucho, 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 mucho. Lo cortás bien chiquitito, lo pones en un frasquito con aceite, ahí, y le vas a poner dos o tres buenas cucharadas de este... Pica, ¿ah? ¿Le mando? ¿Va? Va. Ahí va. Y que no vengan a buscar los bomberos. ¿Sabés por qué? Porque está el aire, papa. Claro. Dulce, tradicional. El que quiere picante, le toma picante. Es porque le gusta. Es verdad. Es porque le gusta el picante. Al que le gusta el picante, le gusta que pique, que pique. Exactamente. Y de esta manera, entonces, de un solo relleno, acá tenés el tradicional, el dulce, el picante y con papa. ¡Qué bueno! Genial. Vamos una solita para mostrar. Esta masa te la vamos a enseñar a hacer en un ratito nada más. En un ratito. Ahora te vamos a mostrar... Pero antes te enseño eso. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se arma? Agarrás la tapa. Hay quienes ponen todas las tapas acá y van poniendo cucharadas de relleno. Tradicionalmente, hay quienes la rellenan en la mano. Sí. Entonces, agarrás la tapa. Hacés un huequito con la mano, así como si fuese una cucharita. Muy bien. Te pones la tapa encima de la mano. Vas a agarrar una buena cucharada de relleno, ahí, y la vas a poner en el centro, procurando que te queden libres los bordes. Muy bien. Hasta acá me seguís. Perfecto. Sí, por supuesto. Bien. Mojamos uno solo de los bordes. Y ahora te voy a enseñar a hacer el repulgue, que tienen que ser 13 dobleces. Ni más ni menos. Si no, no es un buen repulgue. Entonces, comenzás por el costado. Mientras vas cerrando, es importante que vayas sacando el aire. Claro. Porque si vos le dejas aire a la empanada, lo que te va a pasar es que o bien en el horno o bien en el baño de frítulos se te van a explotar. Y se va a empezar a esparcir todo el relleno y te va a quedar todo un relleno ahí chorreado. Muy bien. Perfecto. Ahí. Le sacaste todo el aire. Sí. La cerraste bien. Sí. Presionaste bien. Y prestame atención al movimiento porque es importante. A ver. Pará, pará, pará. Hizo la de los magos. Hizo la de los magos. Me curraste. ¿Por qué? Lo cerró bien y le sacó el aire. Sí. Y ahora vamos a hacer. Y mientras dijo, ahora vamos a hacer, preparó para los repulgos. Ya lo hizo medio, hiciste una vuelta más. Ok. Es verdad. A ver, yo lo que hice fue cerre. Cuando lo cerró era un sobre que lo hacía yo mismo. Cerre. Era, era, perdóname, cuando cerró la empanada era como ponerle el cuatazo al sobre, lo cerrás y va. Y mientras habló y dijo. Qué figurativo que estás hoy, eh. Es lo que tengo. Tengo que estar fuera peor. Está muy bien la del sobre. ¿Cómo, gastora? Se entendió la del sobre. Sí. Fue todo para chicos hasta ahora, eh. Sí. No. Pero de verdad, cerró la empanada como quien le pega un lengueta se manda el sobre. Dijo, y ahora vamos a hacer los treces. Y mientras te entretenía diciendo, esto sin trece no va, agarró y le volvió a pasar la mano. Es verdad. Y ya le hizo, mirá. Lo que hice fue volver a presionar. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hago? Estiro un poquito los bordes, ¿ves? Entonces, me aseguro de tener una cantidad de masa que después me permita repulgar y que quede parejo. Entonces, emparejás todos los bordes. Ahí, bien cerradas, sin aire, con los bordes bien lisitos. Sí. Y ahora sí, vas a empezar. Lo primero que haces es cerrar. Sí. Hasta ahí bien. Y ahora vas a hacer como si fuesen pellizquitos chiquititos y vas a empezar. Uno. Dos. Tres. ¿Me seguís? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y las tres. Perfecto. Trece de repulgue. No, sí. No, yo no dudaba que lo iba a hacer. Estás empanadas de carne a cuchillo. Necesitas carne, que puede ser nalga, bola de lomo o paleta. Un kilo, grasa cantidad necesaria, un kilo de cebollas, pimiento rojo una unidad, cebolla de verdeo dos ramitas, pimentón, ají molido, comino, sal y pimienta cantidad necesaria, caldo de carne 500 centímetros cúbicos, huevo para pintar una unidad y tapas para empanadas 40 unidades. 40 unidades.